Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo en Patreon o a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Hola, bienvenido, bienvenida. Esta es una meditación guiada que te ayudará a superar cualquier obstáculo en tu vida, para encontrar tu identidad, lograr todas tus metas y empoderarte de la grandeza y la fuerza del corazón. Prepara tu lugar de meditación. Procura estar solo, cómodo y sin que nadie te interrumpa en los siguientes 15 minutos. Puedes realizar esta práctica sentado o acostado. Lo importante es la emoción que le imprimes a tu experiencia. ¿Listo? Vamos a comenzar. Cierra tus ojos. Respira por la nariz. Tranquilo y calmado. Siente tu respiración. Trae tu atención al presente, justo a este momento. Siente el espacio donde estás. Cada respiración te atrae a este eterno momento. El aquí y el ahora. Siente el espacio donde estás. Visualiza aquel momento donde naciste. ¿Cómo sería? Ahí estás tú. Ese pequeño bebé eres tú. El comienzo de tu vida aquí en la Tierra. Desde este momento, formas parte de los constructores de la vida. Y cada acto, cada decisión que tomes, cambiará el rumbo del destino humano. Por más pequeño que éste sea. Eres un creador junto con todos los demás. Bienvenido. Ahora, viaja cinco años más adelante. Obsérvate como un niño o niña. Quiero que veas lo mejor de ti. Una personita de cinco años aún tiene la llama de la vida encendida. Y no se apaga. Y no se apaga. Un niño tiene sueños. Recuerda. ¿Cuál es el tuyo? Recuerda. 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 en ese momento. Trata de ver lo más profundo de tu corazón, dejando influencias exteriores. ¿Qué es lo que te sorprendía en ese momento? ¿Lo que más te gustaba hacer? ¿Lo que te hacía sentir vivo? En la niñez se encuentra la chispa que encenderá el propósito de tu corazón. Busca tu propósito en tu interior. Eso que te gusta y te llena, esa razón de ser que te hace estar bien, tómalo y convierte ese propósito en una esfera de energía. Visualiza cómo juntas tus manos formando una esfera de energía dorada, vibrante, como nunca antes lo habías visto. Es un color amarillo hermoso. Llévalo a tu corazón y a partir de ahí espárcelo por todo tu cuerpo. Siente la calidez de esta energía recorriendo todo tu ser. Es tu razón. Atesórala en tu cuerpo. Te sientes bien. Ahora presta especial atención a una persona. Un ser brillante con la chispa de la vida en su interior. Esa persona eres tú. Visualízate parado frente a ti como si fuera un espejo, solo que esta vez es tan claro. Detente un momento a verte. Permítete inspeccionarte a ti mismo. Tu rostro. Tu rostro. Tu cuerpo. Tu cuerpo. Tu pelo. Tus manos. Cada detalle de ti, incluso hasta tu ropa. Así tal cual como luces en este momento. Estamos tan acostumbrados a ver solo por encima, que a veces es difícil notar algunas cosas en ti. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es? Es algo simple. La vida. Nota la vida dentro de ti, cada parpadeo, cada latido, cada respiración. Cuando lo ves detenidamente, es fascinante. Dirige tu atención a tu rostro. Ponte serio. Observa tus ojos. Lo increíbles que son. El diseño perfecto que tienen. Ahora, sonríe. Sonríe. Ese simple gesto, transmite vida. Sonríe más. Ríete de verdad. Sonríe más. Sonríe más. Lo ves. Eres un ser poderoso. Con la chispa divina. Ahora, muestra tu chispa, tu energía, tu vibración al mundo. Esto es lo que eres. Muestra tu amor. Hazlo de esta forma y la magia ocurrirá. No lo olvides. Frente a ti hay un camino largo. Un camino despejado en la cima de una montaña. Con un entorno libre y espacioso. Sientes dentro de ti una energía que recorre tu cuerpo y te impulsa a recorrer este camino. Esta es aquella energía de tu propósito. Te hace sentir bien. Como nunca. Comienza a correr. Corre. Corre más. Parece que esta energía es inagotable. Sigue corriendo. No te detengas. Has comenzado a sudar. Pero estás vibrante. Fuerte. Sientes pasar esa energía que te impulsa por todo tu cuerpo. Corre más deprisa. Con más fuerza. No te detengas. De hecho, no quieres hacerlo. Sientes la libertad y la fuerza inagotable. Sigue. Frente a ti hay una pendiente muy alta. Estás a punto de llegar, pero no quieres detenerte. No tengas miedo. Sigue adelante. Este es tu camino. Y tu guía es tu propósito. ¿Estás listo? Salta. A veces, en la vida, hay que dar un salto de fe. Mientras lo hagas con tu propósito de guía, nunca te arrepentirás. Mientras el amor y la bondad esté en tus actos, siempre habrá alguien detrás de ti, porque eres hijo de la divinidad. Llegaste. Lo hiciste. Lo hiciste. Recuerda que tu chispa moldea y da forma al mundo. Y este es tu reflejo, tu creación, aquello que hagas o no quedará impreso en la memoria de la eternidad. Y quizás será observado por generaciones de almas nuevas. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.